¿El Tren Maya es un peligro para México? Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. La destrucción de la selva no tiene sanciones de gobierno. Sigo sin entender por qué nuestras instituciones no están haciendo la chamba. De hecho yo tengo una denuncia penal contra los funcionarios públicos porque eso es un delito, por un capricho, porque esto es un capricho. Traerá más turismo, con esto la derrama económica será mejor. También ayudará a comerciantes a poder transportar sus mercancías. Nosotros los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Un gran trabajo, una gran labor que el sureste necesitaba para poder crecer y avanzar. ¿Qué ganas tienen de parar el tren? ¿Y van a terminar subiéndose el tren? Como nunca antes en la historia, se ha hecho una inversión que beneficiará directamente a cinco estados de la República Mexicana. Y a través de 18 estaciones fomentará el turismo. Ya que con un solo boleto, los pasajeros podrán conocer paradisiacas playas del Mar Caribe, maravillas naturales, los más hermosos paisajes, nadar en cenotes y caletas incomparables. Además de degustar los platillos más exquisitos para los paladares más exigentes. Aunque la magna obra pretende saldar una de las mayores cuentas pendientes en materia de progreso al sur del país, integrando poblaciones que hasta el momento se han mantenido al margen. Algunos metiches han querido amargar la fiesta. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Es un ecocidio, está pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, el presidente puso en su lugar a todos estos personajes salidos de la farándula, cuestionando la autenticidad de su preocupación. Pero el primer mandatario no fue el único en salir a la defensa del proyecto, sino que los mismos beneficiados arremetieron en contra de las opiniones de las privilegiadas celebridades. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Hablas de daños a la naturaleza, a la fauna, a los mayas, mencionando que el tren maya es danino. Traerá más turismo, con esto la derrama económica será mejor. También ayudará a comerciantes a poder transportar sus mercancías. Y por el impacto ambiental no hay nada que temer, pues lo cierto es que se han tomado medidas necesarias para compensar y reducir los daños ambientales. En el proceso de construcción de esta vía ferroviaria, también surgió el hallazgo de numerosos elementos de la cultura maya, los cuales revelan la grandeza de su pasado. Suele pasar que nos vamos al extranjero y no conocemos lo que tenemos en nuestro país, nuestro pasado cultural, artístico, excepcional, espléndido. Con la edificación del Camino de Hierro, las zonas arqueológicas no han quedado olvidadas, sino todo lo contrario, dado que además de contar con la supervisión de especialistas del INAH, el gobierno de López Obrador realizó una inversión sin precedentes, de más de 300 millones de dólares para el cuidado, conservación y rescate de dichos vestigios. Rendir un homenaje a las culturas, a las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, porque gracias a eso, como México, no hay dos. Mucho se dice que el patrimonio cultural de la nación es invaluable, y por ello una de las misiones principales de la obra es conectar a los mexicanos con sus gloriosos antecedentes, para tener un presente y un futuro igual de prometedor. Entonces, por eso tenemos que saber de dónde venimos, para también saber hacia dónde ir, y no estarnos queriendo menos que otros. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sagún, Hidalgo, para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia. En esta cuestión, el presidente una vez más lleva toda la razón. En el sexenio de 1994 a 2000, Ernesto Zedillo acabó con ferrocarriles de México, con la excusa de que se trataba de una empresa estatal inoperante y arcaica para la modernidad. Pero AMLO demostró que el priista estaba equivocado, pues reactivar un medio de transporte que resultaba práctico y económico para la población, impacta en una mayor movilidad y, por lo tanto, una mejor calidad de vida. Al Carmen son tres horas, y yo siento que con el tren Maya sería más rápido, mínimo que una hora. Nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Por lo anterior, algunos expertos han señalado que este avance, en realidad, solo es una recuperación de aquello que el PRI eliminó de manera injustificada, arrebatándole a la sociedad un servicio que debería ser básico. También ya se han dado a conocer los costos del boleto, y aunque algunos desconfiados creían que el recorrido estaba destinado a los ricachones, se han confirmado que el viaje para los locales rondará los 50 pesos, muchísimo más barato que un avión, que un ticket de autobús y que la gasolina que se gastaría en un trayecto de 1.500 kilómetros. Va a costar menos el pasaje para la gente de la región, es para ellos. Turista internacional, extranjero, va a pagar una tarifa diferenciada. Andrés Manuel sabe que no hay que cometer los mismos errores que los neoliberales, y no pensar que el desarrollo solo implica una construcción ferroviaria, sino que hay que tener en cuenta el impacto humano. El plan es reordenar la península e incentivar el desarrollo económico en regiones no integradas a los circuitos turísticos y económicos. Así, mejoraremos la calidad de vida de los habitantes. A los habitantes de la región les será más fácil llegar a hospitales, a su trabajo o incluso con sus propios familiares. La zona sur, históricamente olvidada por el PRIAN, verá por fin una oportunidad para contar con mejores condiciones laborales, de comunicación y de emprendimiento, ya que abrir un negocio será más viable, considerando el tráfico del que gozará el circuito. Bueno, yo tengo un poesito de comida y la verdad sí va a mejorar, para llegar más gente. Un gran trabajo, una gran labor que el sureste necesitaba para poder crecer y avanzar. Se trata, en fin, de una muestra de la capacidad del trabajo mexicano. Los vagones se fabrican en el estado de Hidalgo. La mano de obra es 100% nacional. La principal beneficiada será la clase trabajadora de la región. Y, de hecho, las utilidades del megaproyecto serán destinadas al futuro de los que mueven al país, al pueblo lo que es el pueblo y nada de privatizaciones. Las utilidades van a ser para pensiones y jubilaciones, tanto del Issste como de las Fuerzas Armadas. No es una empresa la que va a obtener las utilidades particulares. Como bien han expresado los simpatizantes del Cabecita de Algodón, las élites jamás se habían preocupado por el sureste más que para ir a vacacionar en sus consorcios. Y ahora que por fin hay un verdadero proyecto de desarrollo, salen hasta de las alcantarillas para quejarse. Tal vez lo que les incomoda a los artistas y fifís es que nuestro mandatario piense y ejecute un plan público y no privado. Que por fin incluye a los que sí son originarios de esas tierras, quienes curiosamente son los más entusiasmados con el Tren Maya. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que deberían prohibir el acceso a Eugenio Derbez, Arturo Islas y a otros oligarcas del país? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.